Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que del grano nos dejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva la lucha victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera que un día, en la batalla tremoló triunfar. Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando su brime majestad. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad. Libertad, libertad. ¡Gracias!